La llamaban la dolorosa, una sala al lado de la enfermería, tú sí, tampoco, vamos a ver, tú te ponías de parte y los primeros dolores para que las demás no te vieran ni te oyeran ni nada. Había una sala con doble, pues dijeron que había que limpiada, que hay que limpiada, que hay que limpiada, que hay otra que entraba por ahí, que se ha morido en la cama y entonces a la mujer que estaba con el departo la dejaban ahí y la cerraban. Las cunas estaban normalmente sin el quitamoscas y sin vestir. Bueno, pues ese día pusimos los quitamoscas, las vestimos y todo lo demás. Y desde las habitaciones vimos la recepción por la puerta principal de las mojas a un grupo de señoras que según se corrió entre nosotras venían a elegir mi negocio. Si tienes que tener una práctica de nacimiento y todas las hechas y esas cosas, ahí aparece todo. Y era su entierro. Es una violencia muy dura que yo no se la decía a nadie. Porque una monja no tiene nada que ver con este centro. Mi madre, cuando se enteró, esta monja, de que yo estaba en estado, la dijo a mi madre. Dice, preferible verla entre cuatro veces que verla. Se enteró de que había una mujer. Y me acuerdo que aquí había dado dulce ya antes y que la había quitado. O sea, que había muerto el niño. Pero ahora deducimos que se lo habían quitado. Y aquí, pues, es muy duro que hay que tener alguna relación más privada con nosotros. Un día estoy aquí y tengo que subir a la enfermedad. Y de esto que había una cría, una círcula de enfermería, digo, ¿qué te pasa? Isabel, chorreando sangre, chorreando sangre y con el árbol este de lejos, tirando de. Dice que estoy de parto, dice, como no suele, me han dicho que ande. Y van chorreando sangre. Y de esto que no te dejaban ni ir a asistir a ninguna casa. Y vi a otra que sale con una cofaña, digo, y sobre todo la panza. ¿Qué te ha visto? Bueno, yo he dicho así, doctor, carneras y todo. ¿Todo lo que ha pasado? Sí, todo así, pero que para la cocina. Porque, díame, yo me pude un parzo de carne. Me decía la Rosario que no era imposible. Me costó tres días. Y callada que no te quiero ir. Entonces, claro, yo una de las veces sí me toqué porque mi hija nació de nalgas. Y yo tuve suerte. No tocaba pelo y yo digo, ¿esto qué es? Claro, la llamé y se molestó. Que no, que te he dicho que no. Total, que ya cuando ya no podía ir más, me llevaron a la habitación esa, que era una camilla, en la camilla me tuvieron. La hija, los amigos, como no podía salir, porque, claro, de nalgas, se me subió encima, con la rodilla aquí, aprieta, aprieta, hasta que la niña estaba salida. Mucho miedo teníamos a que... Pues era la Rosario y la Carmen. Y la Carmen, bueno, que era bien, no podíamos contar y ser bien. Pero yo me acuerdo de Genaro, que era muy mal. Y yo dije, ¿cómo coño? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Porque mi hija lloraba. A lo que tenía eran los cólicos de gas, y su poste. ¿Por qué llora? ¿Por qué llora? ¡Pero coño! ¡Dale, dale! Yo estuve aquí sin darles, ¿qué? Si también ponía una subida de leche, es que yo no sabía ni qué era una subida de leche, ni qué era local, porque era nada. Ni cómo se la había, ni la cura. Luego los análisis de sangre de los que me dijeron que estaba mediendo, y, claro, es que a mi hermana la cogeaba los dos nueve veces hasta que se desmayó, y yo ya las me empujaron a la que le estaba mediendo la análisis, y digo, mira, a la ya. Y luego a las seis de la mañana, más o menos, los subíamos a la casacuna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!